Queremos ahorrarle a la población el trayecto largo de ir a supermercados, están en lugares más lejos de ellos, ahorrarles combustible, queremos ahorrarles el bus, queremos ahorrarles el tiempo y por eso Mi Super es uno de los conceptos donde vamos a estar en los lugares para que ustedes nos puedan venir a visitar en lugares estratégicos, no tengan que gastar tiempo y dinero en ir, tenemos productos de mucha calidad, a buenos precios, somos muy competitivos, los invitamos a que vengan y nos conozcan, tenemos personal altamente calificado y capacitado para poderles dar el mejor servicio en la ciudad. En Mi Super ustedes pueden canjear remesas, pueden pagar servicios, pagar servicios públicos, internet, pueden comprar super recargas, pueden hacer depósitos y pagos tengo, tenemos diversidad de servicios para poder satisfacer las necesidades y las urgencias de nuestros clientes. Les invitamos a que vengan, disfruten, conozcan la tienda, la plaza, como pueden ver tenemos otros locales que ustedes pueden disfrutar, pueden hacer sus transacciones bancarias en Ficosa, pueden comprar sus medicinas en Kielsa y así también tomarse un café en Expreso Americano. Estamos ubicados en la zona de Aldea Nueva Zuyapa, estamos 100 metros antes de Agafán, estamos a un kilómetro de la Universidad Autónoma Nacional de Honduras.